El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Michoacán se reunió para definir la ruta de acciones como parte del plan de respuesta al COVID-19 para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la detección eficaz de casos sospechosos o positivos al contagio. Conformado por la Secretaría de Salud de Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, así como por la Guardia Nacional, a su vez el grupo de especialistas del citado comité, acordó también revisar los protocolos de recompensación de hospitales y reiteraron su llamado a la población a no alarmarse al mismo tiempo que exhortaron cumplir con las recomendaciones que ya se han formulado reiteradamente, como lo es el lavado constante de las manos, así como acudir al centro de salud más cercano en caso de que una persona de cualquier edad presente fiebre o enfermedad respiratoria aguda.